En las últimas semanas se han presentado y discutido en el Congreso de la República, en consejos municipales, en asambleas departamentales, una serie de proyectos que buscan prohibir un listado de artículos plásticos, denominados plásticos de un solo uso. Sobre esto quisiera hacer algunas reflexiones. Estos proyectos naturalmente se motivan en propósitos medioambientales y sobre esto es importante entender que cuando un producto se prohíbe, pues naturalmente va a ser sustituido por otro. Y en ese sentido, lo primero sería verificar que efectivamente el producto por el cual se va a sustituir no tiene un impacto ambiental mayor. Un impacto ambiental mayor dentro de un análisis comprensivo. Estos análisis se denominan estudios de ciclo de vida y estos estudios incorporan todo tipo de mediciones medioambientales, como pueden ser la huella de carbono, la huella hídrica, los impactos en contaminación, el consumo energético, el consumo en transporte, la afectación sobre ecosistemas en caso de que sea efectivamente una contaminación. Y tomemos el ejemplo de las bolsas plásticas. Si se prohíben las bolsas plásticas, pues naturalmente los consumidores las van a sustituir por bolsas de otros materiales, bolsas de papel, cartón, bolsas de tela o incluso bolsas plásticas reutilizables. Y sobre eso, y se ha hecho en muchas partes del mundo, pues lo primero sería estudiar de esas bolsas plásticas cuáles son los impactos ambientales a través de todo su ciclo de vida. Y esto es un factor que es bien importante tener en cuenta porque de lo contrario sería de alguna manera un despropósito que yo busque prohibir un producto por razones medioambientales y se sustituya por otro que quizás tenga un impacto ambiental mayor. Y en ese sentido, pues entendería que sería una regulación contraria a la libre competencia. Entonces este es un factor que consideramos debe ser tenido en cuenta y de alguna manera también nos llevará a tener unos debates ambientales mucho mejor fundamentados porque entenderemos dentro de todos los retos ambientales que existen, el calentamiento global, en la contaminación, en las emisiones y demás, pues tener unas políticas que están identificadas y guiadas bajo unos análisis y unos estudios integrales en términos medioambientales.